hola qué tal amados estamos haciendo un cierre este es el tercer vídeo de la escuela de ministerios del sábado 25 de julio 2020 y la verdad me gozo porque en este sentido dios nos solicitó hacer un cierre conforme a la tarea que se te dejó es decir no nos vamos a esperar tanto tiempo todo un mes para poder checar literalmente si pudiste hacer tu tarea o no cuál era la tarea que conforme lo que se vivió en la primera etapa del primer vídeo y en la segunda etapa tú pudieses hacer las mismas preguntas con respecto a tu propia vida y porque cuáles eran las mismas preguntas las voy a recordar número uno qué características tienes como profeta o más bien como hijo de dios humano pero profeta es decir la primera pregunta que hicimos en la escuela de ministerios fue generar las características humanas que si tenía familia si no tenía familia si tenía trabajo si no tenía trabajo si le gustaba si era alto chaparro hombre mujer este todo ese tipo de cosas la segunda pregunta tenía que ver con qué características crees que poseía aquella persona con respecto a ese profeta con respecto a por qué dios lo usó entonces pensábamos a lo mejor en un elías pensábamos a lo mejor en un eliseo pensábamos en juan el bautista y teníamos y pensábamos que entonces era que escuchaba a dios que era atento a su voz que era obediente y que por eso dios lo utilizó es decir esas características pero aquí es donde tú tienes que ser muy frío para contestar tus propias preguntas sobre todo en la segunda y sobre todo en la tercera en la tercera pregunta porque porque la tercera pregunta tenía mucho que ver también con qué poder fluyó o qué acciones ya hay de alguna manera representadas en tu haber como profeta como ministro profeta para que entonces digas el poder de dios está en mí y así ha fluido por ejemplo no veíamos el tema de un jesús que sanó veíamos el tema de un eliseo que sacó el el hacha no de un río de una laguna donde se le cayó ahí a un trabajador terminando su jornada es decir hizo levitar o más bien que el hierro del hacha pues cobrara de alguna manera este otra esencia de plástico a lo mejor para que pudiese flotar y que la pudiese agarrar el liceo entonces este este tipo de manifestaciones sobrenaturales son las que estamos mencionando algunos no tuvieron manifestaciones sobrenaturales simplemente tuvieron mensaje de parte de dios y dejamos llegamos a la conclusión que será lo importante que se tuviera un mensaje de parte de dios entonces que no importaba la sobrenaturalidad en el sentido de alguna acción sobrenatural milagrosa o de sanidad o de abrir el mar o lo que sea eso no era tan importante porque lo que era importante es el mensaje o lo que es importante es el mensaje y en la medida entonces que tú te permitas entender que el mensaje dios lo da y que dios respalda el mensaje entonces ahí es donde viene la sobrenaturalidad que algunos profetas y mostraron y otros no mostraron por ejemplo la mostrar la sobrenaturalidad del profeta de judá no en el primer libro de reyes capítulo número 13 que estuvo muy llamativo no que era la sobrenaturalidad de ser intocable porque tal cual lo quisieron agarrar para hacerle daño la mano se secó entonces era intocable en ese momento pero bueno ese es de alguna manera la situación y por ende que te hicieras a ti mismo la pregunta cuarta pero obviamente háztela en funcionamiento de que bendita historia de parte de dios hoy todavía estás vivo cómo crees que vas a fallecer haciendo la voluntad de dios o sin hacer la voluntad de dios porque hubo de estos ejemplos que usamos durante el sábado de escuela de ministerios hubo profetas que murieron sin hacer la voluntad de dios o que incluso dios se lo llevó como elías sin a completar la voluntad de dios y hubo profetas que si cumplieron al 100% cabalmente la voluntad de dios entonces si hoy murieras qué tipo de profetas serías esa es la pregunta culmina este culminativa esa es la pregunta final a la cual dios quiere que entendamos el día de hoy si hoy dios te llamara a la presencia qué tipo de profetas serías un profeta que fue obediente o un profeta que no fue obediente te voy a poner un ejemplo muy práctico muy sencillo en tu propia vida entonces nuevamente tendrás que generar estas preguntas y es como si yo también las hiciera para mí bueno este yo soy pelón mido unos 74 este peso cerca de 75 kilos tengo una esposa tengo dos hijas y el ministerio profético al cual dios me llamó fluye de una manera un poquito más ya franca desde el año 2000 desde el año 2000 es que fluye el ministerio profético durante el proceso del año 2000 a la fecha yo te puedo ser completamente honesto dios ha puesto mucho 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 mensaje mensajes el importante y pero al principio yo no creía que el mensaje era importante yo le daba en mi mente cierta cierto poder es cierta ponderación como que le sumaba puntos no a mi propia vida si si es que había una manifestación sobrenatural con respecto a un milagro o con respecto a una sanidad o con respecto a algo así llamativo entonces yo tú mismo tuve que aprender que que dios es el que gobierna las manifestaciones sobrenaturales correspondiente al mensaje y ahí sí puedo serte completamente honesto si dios me ha pedido que le diga a una persona que es que es mensaje de dios que esa persona es sana entonces dios acompaña la palabra con una oración y la persona sana pero también dios me ha pedido decirle a una persona que no va a sanar y que de esa enfermedad ha de morir y por más que oren y oren y oren y oren y oren y oren esa persona termina muriendo así es decir no es que tenga vamos a verlo así en la manera práctica como lo entendemos al sábado no en la escuela de ministerios no es que el profeta no tenga o si tenga el don de sanidades el tema es que el profeta dios da palabra y acompaña a esa palabra su poder el poder de dios acompaña a la palabra de dios esa es la frase más tácita que te tengo que decir ok entonces si me he dado cuenta que a veces la gente por más que yo quiera orar y por más que yo quiera interceder por sanidad hay veces que no sana pero cuando dios me da una palabra y dios dice si la persona va a sanar y entonces se ora por la persona entonces si sana eso es lo que te estoy queriendo decir entonces y obviamente tengo que serte franco no es porque en un momento si esté muy poderoso de dios y en un momento no esté poderoso de dios porque trato de llevar desde que conozco el tema de profecía en mi vida en el año 2000 trato de llevar mi vida a santidad y trato de llevar mi vida a obediencia entonces que te quiero decir que con esta pregunta tú también analices si ya ha habido alguna manifestación de mensaje y algún poder que acompañe el mensaje yo también te puedo decir obviamente bendita historia y se ha alabado el señor y glorificado su nombre dependiendo el mensaje dios acompaña dependiendo el mensaje ya creo que lo comenté brevemente una vez estuvimos en una congregación dando palabras dando palabras dando palabras explicando de alguna manera el reino de los cielos y dando enseñanza bíblica y en un momento en particular de la reunión ya era ya rebasaban las 8 de la noche y se fue la luz en toda la colonia entonces entendiendo que se tenía que seguir la palabra y se tenía que seguir que hubiera actividad de seguir predicando el evangelio si así lo quieres ver entonces oré públicamente a través del micrófono bueno el micrófono no se escuchó pero oré públicamente porque no había luz que dios trajera luz a ese lugar a ese inmueble y fue hermoso en el nombre de cristo jesús obviamente para la gloria de dios padre que llegó la luz pero sólo llegó la luz a ese lugar no llegó la luz a los demás lugares incluso los vecinos de al lado no tuvieron luz entonces todo este tipo de circunstancias nuevamente dice yo te estoy tratando de poner mi propio ejemplo en bendición no para vanagloria sino en bendición para que tú entiendas que yo entendido al con el paso de los años del 2000 a la fecha con estos 20 casi 20 años que llevamos en el nombre de cristo jesús profetizando que el tema no es el poder de dios sobre el profeta para que él haga lo que quiera el tema central es que dios acompaña su poder pero la acompaña que al profeta no acompaña el mensaje lo que el profeta tiene que aprender a hacer es hacer obediente pero también obviamente estoy hablando entonces de la tercera pregunta y te estoy poniendo mi propio ejemplo pero en la cuarta pregunta en la cuarta pregunta yo sí puedo ser bien honesto que en el pasado quiero hoy en el nombre de cristo jesús hablar con verdad en el pasado muy probablemente yo fui un profeta como jonás desobediente esperando que le cayera el chahuizcle a muchas personas con porque se les profetizó que se arrepintieran y yo quería que les cayera el chahuizcle no que no se arrepintieran es decir a lo mejor fui como jonás y si en ese momento me hubiera que hubiera muerto entonces hubiera terminado mal hubo también como profeta eso yo lo sé que hubo un proceso en mi vida desde el año 2000 a la fecha hubo un proceso en particular este en donde yo le di pie a lo que es la pornografía y la fornicación en ese tema entonces si dios hubiera venido en esos días a mi vida y me hubiera quitado la vida yo sé que hubiera sido marcado delante del reino de los cielos como un profeta desobediente y un profeta que fue llevado anticipadamente prematuramente muy probablemente como elías porque también yo soy sujeto a pasiones pero pasiones que con el paso del tiempo y con el paso de la madurez en cristo jesús él me ha ayudado a vencer hoy ya no está presente eso por eso puedo decir hoy a lo mejor si juzgase mi propia vida que no soy el digno para juzgarme mi propia vida eso que lo juzgue dios pero si hoy viniera hoy dios a mi vida y quitar a mi vida hoy yo sé en el nombre de cristo jesús que le he obedecido en todo lo que me ha pedido pero eso es porque he vivido un proceso la yo espero también tú estés viviendo un proceso y nuevamente que es lo que dios me pidió en la madrugada del sábado para amanecer domingo y por eso estoy haciendo este vídeo porque tú tienes que hacer tu propio vídeo o más bien tú no tu propio vídeo no perdón tú tienes que hacer tu propio cuestionario y tienes que ser muy honesto con quién eres tú y tienes que ser muy honesto y muy honesta con si verdaderamente tienes cualidad de ser obediente delante de dios como profeta o el día de hoy si tú murieras qué tipo de profeta serías sería serías un profeta que muriera por el juicio de dios sobre tu vida porque no eres un buen profeta porque no eres obediente porque no eres santo porque no educas a tus hijos en el tema de samuel no algo de lo que dios tuvo que también hablar a mi vida y corregir en este tiempo de cuarentena es la educación espiritual que yo le brindo a mi familia si a lo mejor pues vamos a ser honestos no no a lo mejor dios habló a mi vida que hacia afuera brindaba mucha y muy buena educación espiritual pero hacia adentro no y no porque fuera un mal ejemplo sino porque no cuidaba como pastor o no vigilaba como un atalaya la vida de mis hijas y la vida de mi esposa como lo debería de estar haciendo y como espero en el nombre de cristo jesús hoy ya lo esté haciendo entonces nuevamente no importa específicamente si crees que lo vas a lograr no no analiza tu vida hoy analiza tu vida en con respecto a tus obediencias a si dios te ha dicho algo muy puntual como se lo dijo a jonás y tú no quieres obedecer si dios te ha dicho algo muy puntual como se lo dijo a oseas y tan puntual y tan tan feo y tan rudo a lo mejor lo que dios te ha pedido que eres un profeta rebelde y dices no lo quiero hacer entonces eso es lo que tienes que analizar porque lo más importante y el clímax de este vídeo no pretendo volver a predicar ni profetizar ni hacer nada de eso pero sólo tomo estos breves minutos para decirte lo más importante de la culminación de este sábado de escuela de ministerios es que tú puedas analizar tu vida delante de dios tú mismo nadie más no va a venir el profeta y te va a decir no 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 es que yo siento y yo sé que tú eres así que tú eres así no 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 nadie va a venir a tu vida así es más en la congregación no te voy a decir yo tú lo tienes que decir a ti mismo tienes que aprender a ser un buen juez de tu propia vida y entender como de repente lo predico que por ejemplo por ahí del año si mal no lo recuerdo dos mil dos dos mil tres este hubo una situación específica con mi familia y yo profeticé algo que no era de dios profeticé algo muy chueco algo muy raro algo muy mal el sueño que tuve tenía que ver con dios la interpretación que yo le di estuvo mal entonces yo me tuve que arrepentir de ese proceso y también tuve que pedir perdón a quienes di la profecía chueca y les tuve que decir dios no se equivocó yo fui el que me equivoqué dios no se equivocó porque dios si dijo esto 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 y esto y así está entonces tuve que corregir si me explicó también me pasó algo bien interesante en ese sentido en donde por es por atender más a la voz humana en un periodo también de mi vida antes del ministerio tabernáculo de david pero yo ya funcionaba como profeta este fui mitigado y fui domado y me dijeron tú aquí no profetizas tú aquí no 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 y nada de nada nada pero dios me pidió empezar a escribir cartas y a lo mejor una que otra carta no la escribí y tampoco la entregué entonces también me tuve que arrepentir de todos esos mensajes que dios me dio y que no entregué tal cual entonces nuevamente estoy poniendo mi vida para escarnio y para ejemplo para que tú entiendas que como profeta puedes vivir un proceso sí pero que hoy tiene que ser sincero tu profeta tu proceso al analizarte y verificar delante de dios qué tipo de profeta eres porque yo estoy seguro que en tabernáculo de david pero también estoy seguro que en otras congregaciones y en otros ministerios hay profetas y estoy seguro que hay personas profetas mujeres y hombres profetas que estarán viendo este vídeo en algún momento de parte de dios y que tendrán que llegar a este tercer vídeo y que tendrán que examinar sus propias vidas y que tendrán que ser fríos delante de dios y reconocer si han pecado si han se han equivocado si no han sido fieles si no han obedecido quiero yo pensar que también va a haber profetas que si hayan obedecido entonces si si han obedecido gloria a dios si si lo has hecho bien gloria a dios si verdaderamente tienes galardón de parte de dios gloria a dios pero si no hoy es un muy buen tiempo para frenarte para tener este vídeo para examinar tu vida con las cuatro preguntas quién soy si verdaderamente soy obediente o no obediente a dios si todavía le escucho si el poder de dios si ha acompañado los mensajes que yo doy porque a lo mejor si el poder de dios esto también es importante si el poder de dios no acompaña tu mensaje eso significa entonces que el mensaje que estás dando no viene de dios y eso si lo digo literalmente sea el mensaje que estés dando como profeta y como ministro mensajero de dios como cartero que bien expliqué si tú te estás atrayendo a tu vida un mensaje de parte de dios y no está acompañando dios el poder a ese mensaje entonces son tus propias palabras por más teológico que seas por más bíblico que seas será un mensaje que estés dando en tu carne pero si estás dando un mensaje de parte de dios el poder acompaña el mensaje el poder de dios acompaña el mensaje ok entonces examínalo examínalo también y sobre todo llega a la conclusión que ya con esto estoy terminando este este vídeo este cierre de escuela de ministerios del sábado 25 de julio del 2020 llega a la conclusión de que si hoy te llamara dios a su presencia qué tipo de profeta él te diría que eres qué tipo de profeta eres sabio prudente o entregas nomás por entregar o obedeces a tocar a tu carne y no obedeces a dios qué tipo de profeta eres es la conclusión a la que te quiero llevar en el nombre precioso de cristo jesús y si tú crees que no eres profeta está bien y viste estos vídeos te digo qué tipo de hijo de dios eres eres un hijo de dios que obedece eres un hijo de dios que trae mensaje de parte de dios y de el poder de dios le acompaña o eres un hijo de dios desobediente que ni siquiera eres capaz de escuchar la voz de dios porque no sólo a los profetas dios les habla audiblemente o a través del espíritu les habla a todos los hijos el mejor ejemplo que siempre tengo es papá siempre habla con los hijos y lo hace de manera individual no le pide dile a tu hermano que no 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 papá siempre quiere hablar de manera individual y personal con sus hijos entonces si tú eres un hijo de dios hoy analízate también con lo que vimos piensas y de alguna manera ahora voy a ser voy a cerrar así este vídeo como hijo de dios o como profeta analízate con los profetas que hemos visto eres como samuel que no sabe educar a sus hijos y los tiene en disolución y los tiene en rebeldía haciendo lo que ellos quieren eres como elías que le gustan las mujeres y les gusta de alguna manera la fornicación y les gusta la pornografía y eso porque así lo resumo eres como juan el bautista que si se aisló y no hubo ningún problema y obedeció hasta la muerte eres como jonás que recibe los mensajes de dios pero te gustaría tergiversarlos porque o simplemente no entregarlos porque sabes que le va a venir un bien a la persona porque eso pensó jonás de nínive como se van a arrepentir y dios les va a hacer un bien no yo quiero que les caiga el chahuizle entonces eso pues jonás prefieres el el odio y la ira en contra de la misericordia y el amor eres como el profeta de judá que si obedeces para ciertas cosas pero en lo más pequeño y lo ínfimo como fue vete por otro lado ahí desobedeces es decir analízate delante de dios como hijo y como profeta porque nuevamente si hoy te llamara delante de la presencia de dios nuestro padre si él te llamara delante de su presencia que cuentas entregarías eso es lo que quiero llevarte a que entiendas con el cierre de este vídeo y si haces el proceso espiritual y dios te redargulle de algo arrepiéntete y si haces el proceso real y dios verdaderamente está buscando de ti darte mayor crecimiento darte mayor alcance como profeta de dios que dios te bendiga permítetelo porque de todas maneras a quien le debemos honor gloria y todo reconocimiento es a jesucristo y jesucristo terminará dando esa gloria al padre entonces al padre sea la gloria la honra por los siglos de los siglos y a jesucristo que él es el que nos compró y él es el que nos escogió a su nombre sea alabado en el nombre precioso de cristo jesús te bendigo y entonces pues esperaré tus comentarios por los que quieran llamarme o en la iglesia preguntaré qué tal te fue que dios te bendiga cuídate mucho